Música Imagina una especie de vivienda subterránea provista de una larga entrada abierta a la luz que se extiende a lo ancho de toda la caverna y unos hombres que están en ella desde niños atados por las piernas y el cuello de modo que tengan que estarse quietos y mirar únicamente hacia adelante pues las ligaduras les impiden volver la cabeza detrás de ellos la luz de un fuego que arde algo lejos y en plano algo superior y entre el fuego y los encadenados un camino situado en alto a lo largo del cual ha sido construido un tabique parecido a las mamparas que se alzan entre los titiliteros y el público Imagínate ahora a lo largo de esa pared unos hombres que transportan toda clase de objetos cuya altura sobrepasa la de la pared ¿Crees que los que están así han visto otra cosa de sí o de sus compañeros sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte de la caverna que está frente a ellos? ¿Y de los objetos transportados no habrán visto lo mismo? ¿Y si pudieran hablar los unos con los otros no creerían estar refiriéndose a aquellas sombras que pasan ante ellos? Entonces no hay duda de que no tendrán por real ninguna otra cosa más que las sombras que ven pasar Imagínate que uno de ellos fuera desatado y obligado a levantarse súbitamente y a volver el cuello y a andar y mirar a la luz Seguramente sentiría dolor y quedaría deslumbrado ¿No crees que estaría perplejo y que lo que antes había contemplado le parecería más verdadero que lo que ahora se le mostraba? ¿Y si se lo llevaran de allí a la fuerza sacándole a la luz del sol? ¿No crees que tendría los ojos tan llenos de ella que no sería capaz de ver ni una sola de las cosas que ahora llamamos verdaderas? Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a ver las cosas de arriba Lo que vería más fácilmente serían ante todo las sombras Luego las imágenes de hombres y otros objetos reflejados en las aguas Y más tarde los objetos mismos Y después de esto le sería más fácil contemplar de noche las cosas del cielo y el cielo mismo fijando su vista en la luz de las estrellas y la luna Y por último, creo yo, sería el propio sol en su propio dominio y tal cual es en sí mismo lo que él estaría en condiciones de mirar y contemplar Y después de esto, colegiría ya con respecto al sol que es él quien produce las estaciones y los años y gobierna todo lo de la región visible y que es en cierto modo el autor de todas aquellas cosas que ellos veían Y cuando se acordara de su anterior habitación y de la ciencia de allí y de sus antiguos compañeros de cárcel ¿No crees que se consideraría feliz por haber cambiado y que les compadecería a ellos? Ahora fíjate en esto Si volviera allá abajo y ocupase de nuevo el mismo asiento ¿No crees que se le llenarían los ojos de tinieblas como a quien deja súbitamente la luz del sol? Y si tuviese que competir de nuevo con los que habían permanecido constantemente encadenados opinando acerca de aquellas sombras que ve con dificultad ¿No daría que reír y no se diría de él que por haber subido arriba ha vuelto con los ojos estropeados y que no vale la pena ni intentar semejante ascensión? Y no matarían si encontraran manera de echarle mano y matarle a quien intentara desatarles y hacerles subir Pues bien Hay que comparar la región revelada por medio de la vista con la vivienda prisión y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!